Freddy lleno de sangre, Bonnie que da un miedo también bastante terrible Bueno, como os decía, es... ¡Oh Dios mío! ¡Me cago en el...! Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo ¡Disfrutad el vídeo! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Final Fantasy Freddy's en el canal Hoy chicos vamos a probar un juego realmente terrorífico que se llama Those Abandoned Nights at Freddy's La verdad es que el nombre se las trae un poco, es algo así como Aquellas Noches Olvidadas de Final Fantasy Freddy's Básicamente chicos, el juego consiste en un Final Fantasy 1 Remake con temática Free Run Y aparte de todo eso, quiero que veáis el miedo que da Este que yo diría que es Freddy, ¿vale? Pero todo lleno de sangre como si realmente se hubiese comido a alguien ya O sea, el juego ya entras como por la puerta grande Así que como siempre chicos, antes de empezar el vídeo se veis quejando vuestros likes me dais muchísimo Y que este vídeo llegue a los 2.000, 3.000 likes sería increíble Y en este caso que me sigáis en mi página de Twitch, que hago directos todos los días y todo ese tipo de cosas Así que como os digo, espero que estéis bien ready porque si viene este Those Abandoned Nights, esas noches abandonadas en la pizzería de Fannycha Freddy's Por cierto, estoy notando que tiene un poco así como me... bueno, no va del todo mal Pero igualmente voy a tocar un poco los settings a ver que hay aquí Bueno, yo creo que ahora funciona un poquito mejor, ¿eh? Que antes mi cara hacía como... Pero bueno, ya está Bueno, ya... no sé por qué he hecho eso, tío O sea, ¿por qué hago eso? Parezco... parezco... parezco un retraído Pero bueno, en fin Chavales, vamos a darle a este Those Nights Abandoned Nights at Freddy's Y veamos qué es lo que tenemos aquí Le baja un poco los gráficos, ¿vale? Bueno, 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 como os decía Como os decía, la pizzería de Fannycha Freddy's Uno, remake, pero... como os digo aquí Hasta Foxy parece que se ha devorado a alguien O sea, yo quiero que veáis... Madre mía, en esta pizzería, chicos, no se andan con chiquitas, ¿eh? Quiero que veáis a chica toda completamente llena de sangre Freddy lleno de sangre Bonnie que da un miedo también bastante terrible Bueno, eh... como os decía... ¡Oh, Dios mío! Me cago en... me cago en la leche, qué susto me ha dado ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! ¡Qué susto me acabo de llevar, hombre! ¡No me puedes hacer esto! O sea, yo vengo a presentar el juego, el vídeo y tú me... No, en fin, bueno Como os estaba diciendo, amigos Este juego tiene que ver con Fannycha Freddy's 1 Es una versión demo del juego O sea, que mucha gente hace estos ferroams El endoesqueleto también me va a atacar, por favor No, me acabo de... vale ¡Ah, amigo! Mira, ya va Freddy, amigos Se mueve... se mueve muy bien Se mueve como muy... muy... muy pachón, ¿no? Muy en plan... Bueno, vamos a dar una vueltecita por la pizzería Vale, está la parte de atrás Que yo creo que esto nunca lo hemos visto Muy pocas veces nos ha dejado un creador de Fannycha Freddy's Movernos tan libremente por la pizzería Que la verdad es que... oye, y tan a gusto La verdad, tan a gustito estoy yo aquí Una caja registradora Creo recordar que en Gmod En Gmod Podríamos salir como por fuera de la pizzería Pero creo que esta parte de la puerta nunca la hemos visto Bueno, Freddy, que vaya muy bien, ¿eh? Que tengas realmente una vida maravillosa Que cuides muy... bueno, se acaba de meter ahí Dentro de... de la zona de guardia de seguridad Él, el palante Bueno, tenemos aquí un... aquí suele estar Este muro, la verdad es que Aquí cada... cada uno va poniendo lo que le parece Algunos que hemos visto con Glistrap Otro que hemos visto... Woman No, amigo, no, creo que viene Freddy Creo que viene Freddy Como salga corriendo por mí yo... ¡No, hombre, no! Antes lo digo, antes ocurre Vamos, versito, corre, 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 corre Yo estaba viendo la pizzería, hombre, hijo mío No te preocupes ¡Tío, tío! ¡Lo que me ha faltado! Que te enciendo la luz, ¿eh? Como te pongas bobillo te enciendo la luz Mira cómo saca la mano en plan Me llamas gordo Te doy la mano Toxicidad fuera, amigos Siempre, amigos, siempre toxicidad fuera Bueno, a ver No sé si el resto de animatónicos se va a mover ¿Y Freddy? ¿Y Freddy? ¿Y Freddy? ¿Y Freddy? ¿Y Freddy? Freddy, amigo Vale, se va, se va Oye, Freddy, ¿qué movimiento llevas, eh? Me gusta mucho Me gusta mucho lo lleno de sangre que vas, amigo mío Pero creo que... ¡Me cago en la leche! No, 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 hombre No, 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 no ¡No, Dios mío! Si, sinceramente Si, sinceramente yo pensaba que esto iba a pasar, ¿vale? O sea, era como... O sea, yo sabía que al final Al final Freddy me iba a agarrar O sea Era obvio, era obvio Esto iba a ocurrir, ¿vale? O sea, él sale Bueno, por cierto Puedo encender y apagar la linterna Quería mirar esta zona Que es por eso por lo que me ha pillado Quería también mirar la zona Donde se suele poner Bonnie Vale Y ahí viene otra vez Ahí va con el balón en los pies Y nadie podrá detener a Freddy Ni una ni una y otra vez ¿Por qué lleva los ojos morados, Freddy? ¿Qué te has bebido, Freddy? ¡No! ¡Curre, besito! ¡Curre, corre! Me he chocado Vale, vale Tengo que hacer Lo siento Creo que sabe que a la oreja Sin oreja ¡Oh, Dios mío! Te la acabo de hacer, Freddy Te la acabo de hacer Muy, pero que muy bien Deja de Deja de darme la mano Y de mirarme por ahí Porque te estoy viendo Que me estás mirando Como por la rendija, ¿eh? Vale, hasta luego Como os digo, chicos No tengo ni idea Si en este juego podemos Aguantar hasta las 6 de la mañana Si hay algo que hacer Más que lo que estamos haciendo Es un poco como Estamos en la pizzería Damos Damos tranquilidad Tregua a la vida Vale, pero veo que tampoco Bueno, viene por aquí Tampoco se lo piensa el Freddy, ¿eh? No tengo batería tampoco Por lo que veo Oye, da mal rollo Sinceramente, o sea Por cierto Hay un juego Hay un juego Que os quiero hacer un vídeo Que se llama Furniture Freddy's Plus Negativo, ¿vale? Plus Como el otro Es como Plus Continuity Este es, bueno Realmente es Furniture Freddy's En negativo Directamente, ¿vale? Y tiene una pinta Tiene una pinta realmente Terrorífica Os lo digo completamente en serio Así que seguramente Bueno, estoy grabando esto En domingo Pero no sé si lo subiré Hoy domingo o el lunes Pero bueno Cuando veáis esto Supongo que mañana Lunes Lo estaré grabando Y no sé si lo veréis El propio lunes, ¿vale? La cuestión Es que el juego da mucho Esto es que le puedo dar De doble forma Voy a hacer a luz Pero no sé si tengo Batería o algo Como os digo Es como una versión En negativo De ese Furniture Freddy's Que como os digo Da un terror Acojonante O sea Lo vais a ver Y vais a flipar Bueno, estoy viendo Que en esta demo Por lo que veo El resto de animatónicos Tampoco es que se mueva O sea, vale Podemos Es que están apagados ¿No? Parece Claro, siendo la noche Número uno Pues han dicho Oye, nosotros ¿Para qué nos vamos a ¿Para qué nos vamos a meter En jaleos? Si así estamos bien Pues ya está También tienen razón También tienen razón De para qué se van a meter En jaleos Y en rollo me ha visto A ver, a lupear A lupear A lupear A lupear Que esto nos gusta a nosotros Nosotros en Dead by Daylight Lupeamos mucho También También solemos matar mucho Pero lupeamos bastante Vale, salimos por aquí Y me vuelvo para allá Oye, Foxy ¿Tú no vas a ponerte en acción? No tiene pinta, ¿no? Bueno, a ver Tampoco tengo ningún problema O sea, yo puedo lidiar Con un Freddy Creo que he lidiado Con bastantes Freddy's A lo largo de mi vida De hecho El otro día, chicos Estaba pensando En uno de los juegos De Fanny Chafreddy's Que más problema me han dado Que ha sido Creeping Age at Freddy's Que yo creo que jamás Conseguí pasarme la noche De Creeping Age at Freddy's Uno O sea Digo, estoy viendo Una luz morada Y no sé realmente ¿Quién está? Bueno, no, no Es el solo Es el solo Vale, genial Pues sinceramente Lo único que nos queda Es aguantar En la pizzería Hostia, espérate 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 que me va a dar Aún me va a dar la noche Este men No, no, hombre, no ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Soy el único Que ha visto mi muerte, amigos? ¿Por qué no? Yo creo que más de uno Habéis dicho Bueno, aquí Hasta aquí llega el vídeo De Bersito Porque a Bersito Lo acaban de coger Con las manos In the masa, eh Pero no, amigos Tranquilos Por cierto, también Estoy subiendo los vídeos En 4K Ojo, cuidado Que podéis ver mi cara En 4K, eh Que algunos me habéis puesto En los comentarios Ahora mismo me doy cuenta De que mi laptop Aguanta el 4K Sí, amigos, sí Desde móvil Creo que no podéis ponerlo Obviamente Si tu móvil No representa el 4K Pues no lo vas a poder ver En la vida Pero si tu monitor O tu PC Aguanta el 4K Pues sí Bueno, realmente Aquí igual me he tirado Un triple No sé si hay algún tipo De móvil Que te permita Reproducir los vídeos En 4K Igual sí que hay un super móvil De alguna persona Con muchísimo dinero Y oye Si tienes muchísimo dinero Y te apetece dar un donativo Suscríbete con 5 dólares A mi canal de Twitch Por favor Que como te digo Hago directos Todos los malditos días O sea, no hay día Que no haga directo En esa plataforma Bueno, sí Los sábados, ¿vale? Oye, pero Sin coñas Me estoy empezando A poner nervioso Porque es que no veo No veo ni reloj Ni veo nada O sea Esto es una locura de noche Solo escucho el ventilador Ahí Y lo de siempre Que solo hemos escuchado Una pizzería ¿Quieres sacar Los deditos de ahí? ¿Quieres sacar Los deditos de ahí, hombre? Que un día te va a sentar Eso Un día te va a hacer daño Ay, vete Vete Muy bien Muy bien Pero es que vuelve El cabezón, ¿eh? Hostia, no puedo abrir Hostia Chicos, no puedo abrir, ¿eh? Vale, pues nada Uy, uy No sé qué pasó aquí, ¿eh? Uy, 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 uy Ahora, ahora abierto Bueno, se acaba de ir A darle como un beso a Bonnie No quiero que me vea otra vez Porque Os digo que me estaba Costando cerrar Y tampoco quiero morir Pues Esto es lo que tiene Este Dos abandones Night at Freddy's La verdad es que Esas noches Abandonadas de Freddy's Dan un mal rollo increíble Voy a esperar Tranquilamente A ver si termina la noche O esto es la demo En su totalidad Y listo Creo que se acaba de ir La luz dentro de la pizzería Estoy fuera de bromas Ahora mismo, ¿eh? Vale, sí Estoy de broma Porque creo que La pizzería sigue Es que por un momento Había visto como que Vale, voy a morir Madre mía de Dios Lo que me ha faltado Había notado como Una bajada de luz Pero Igual han sido Imaginaciones mías, ¿eh? Igualmente la pizzería Sigue dando muchísimo miedo ¿Vale? Madre mía En esta pizzería Se han cometido Crímenes Imperfectos, ¿eh? Él se quede mirando Vuelve Vale, voy a seguir aguantando Bueno, da un mal rollo Que alucinas, ¿eh? ¡Hola, Freddy! Hasta luego, Freddy Que vaya muy bien Voy a quedar aquí, ¿vale? Esperar Vamos a ver qué pasa Os voy a decir Os voy a decir que llevo Literalmente 10 minutos aquí esperando No ha ocurrido nada Y esto cada vez Se está volviendo Más y más creepy, ¿vale? Así que Creo que voy a despedir El vídeo desde aquí Porque creo que La noche es Sinceramente eterna Esto es muy raro Voy a dejar que me coma Freddy Ahí estamos Me come literalmente vivo Y la noche yo la voy a dejar aquí ¿Vale? En el caso de que este juego Lo actualicen o algo Os prometo seguir trayéndolo Al canal Ya sabéis que eso Dejando a vuestro El email es muchísimo Que paséis una noche Genial e increíble Que os quiero un montonazo, chicos Gracias por estar ahí Que ya sabéis que me podéis seguir En mi página de Twitch Y dicho esto Nos vemos Unazo muy pero muy fuerte Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete!